Yo voy contigo Y yo peleo con tus enemigos Contra tus enemigos Y te daré la victoria Que tremenda palabra es esa Imagínese Dios diciéndole Yo estoy contigo Yo voy contigo Y pelearé contra vuestros enemigos Voy a pelear tu batalla Y te daré a ti la victoria Dios es tan bueno Seamos como Esther El pueblo de Israel estaba rodeado por los enemigos Pero Esther era un agente de Dios Mordecai era un agente de Dios Y Amán era un agente del enemigo Satanás pensó Que a través de Amán Él iba a destruir el pueblo de Israel Que Él iba a quebrarlos El plan del enemigo para tu vida Es de quebrarte De destruirte Y mandarte al infierno Como Él va al infierno Él quiere llevarte a ti al infierno Pero usted dice No Eso no pasará Porque somos agentes de Dios Somos agentes que creemos No en la palabra del hombre No en la palabra del hombre Pero en la palabra del Dios viviente So Amán Entonces Amán fue Y lo planeó Y lo planeó Fue al rey Fue al rey Y dijo rey Let's destroy these people Distruyamos este pueblo Y el rey dio su sello Y el rey dio su sello Y dijo ve y hazlo Pero había un hombre Que se paró Y le dijo a Esther Y le dijo Esther Este es el tiempo que Dios te ha llamado Para que te levantes Y si no te levantas Tú morirás Como del pueblo Y Esther dijo no Eso no va a pasar Él le dijo a Mordecai Dile al pueblo Que oren por mí Que ayunen No tanto ellos Yo lo haré también Yo voy a ayunar Y mis sirvientes van a ayunar Y mis sirvientes van a orar Y Dios nos dará la victoria Y ella dijo Déjeme prepararme Y se fue con sus mejores vestiduras Y dice no es permitido que yo vaya al rey Yo voy a morir si voy Sin ser llamada Y ella dijo Si yo muero Que muera entonces Esa debe ser su palabra Que debe salir de su boca Si muero Que muera Pero las últimas palabras Que van a salir de mi boca Van a ser Alabado sea Dios Va a ser victoria de mi boca Y no fallar Y no fallar Entonces ella fue Y me puedo imaginar Los ángeles que estaban alrededor De Esther Como los ángeles que están alrededor De su vida Cada segundo de su vida Hay ángeles Y no tanto ángeles Y no tanto ángeles Pero el Espíritu de Dios El vivo Dios Está alrededor de usted Al lado de usted Detrás de usted Donde usted vaya Dios está con usted Y puedo ver la cobertura Que había sobre Esther Mientras ella entraba En el palacio del rey Ella podía haber muerto Ella estaba arriesgando su vida Pero a él no le importó Ella sabía El Dios en cual ella servía Ella sabía el Dios de sus padres Que nunca había fallado Y Dios iba a estar con ella En ese trono Y todos sabemos la historia Y si quiere leerlo Léalo Leámoslo Esther capítulo 4 Versículo 15 Esther capítulo 4 versículo 5 Esther sent Mordecai Y Esther le respondió A Mordecai Go and get all the Jews And Sufa together De y junto a todos los judíos Que se hayan en Susa Y ayunen por mí Y ayunen por mí Y no comáis ni bebáis En tres días Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Yo también con mis doncellas Ayunaré igualmente Y así entraré al Rey Aunque no sea conforme a la ley Y si perezco Que perezca Que ese sea su carácter Que ese sea su caminar Que ese sea en 2014 La manera que usted piensa La manera que usted hable La manera que sienta La manera que camine Y no mire hacia atrás Usted fácilmente Se puede dar la vuelta Esther Pudo haberse dado la vuelta Fácil Ella fácilmente Pueda haber dicho Well I'm a queen now I'm sorry my people You're gonna have to die I can't risk my life Pero no voy a arriesgar mi vida Pero no Pero no Ella no hizo eso Ella entró Y Dios le dio al pueblo de Israel Y Dios le dio a Esther Y Dios le dio a Mardoqueo La victoria Como Dios le dará a usted la victoria Si usted se para firme Y usted ora al Dios viviente Con todo su corazón Dios lo va a liberar De Deuteronomio 20 versículo 4 Yo soy el tu Dios Y anda con vosotros Voy con vosotros Y pelearé por vosotros Y voy a pelear Contra vuestros enemigos Como dice el Señor Yo Los salvaré Alabado sea Dios Nosotros servimos a Dios viviente Que no es hecho de marbol O de piedra Pero un Dios que vive En nosotros Como el Pastor Sr. dijo un día Pare de pedir un aviamiento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted tiene que tener un aviamiento Tiene que estar adentro de usted El aviamiento Aviva el fuego que está en su vida Y usted verá Que Dios se va a mover Hoy Mañana And forever And forever